¡Ahora les debo y acomodarse! ¡Ahora les debo y acomodo! ¡Ahora les debo y acomodo! ¡Todos mis hijos te quieren y te añoran con pasión! ¡Eres luz de primavera que solo irras de asamor! ¡Eres luz de primavera que solo irras de asamor! ¡Eres luz de primavera que solo irras de asamor! ¡Si quieren comer cabrito negrita vamos al salco! ¡Si quieren comer cabrito negrita vamos al salco! ¡Y bajamos al camal hasta el barrio Pejucal! ¡A probar esa chichita de mi viejita pachita! ¡Ahora les debo y acomodo! 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 ¡Ahora las nuevas! ¡Ahora les debo y acomodo! ¡Suscríbete al asco! ¡Suscríbete al asco! de Azcope es así como estamos viendo parte de esta cultura que viene por años siempre siendo visitada cada primero de mayo en este año nada más por pandemia pues parece que no vinieron siempre los que asisten más a este tipo de reuniones y que siempre esta actividad es realizada es por los agricultores de este sector como es San Antonio porque a la parte izquierda como ustedes pueden observar ya es San Antonio a la parte derecha tenemos a Pampas de Ventura y aquí está el cerro que divide donde también hay una que ustedes pueden ver un lugar donde allí es exactamente está la cruz ahí en el fondo pueden observar vamos a tratar de subir para que ustedes puedan ver de más cerca esta cruz que siempre vienen los devotos las personas que suelen ser devotos de esta cruz de botiga ahí vamos a ver está sucio pero ahí vemos la cruz como ustedes pueden observar ahí hay lugar donde ponen las velas y está en esta casita este material de adobe con su calamina para evitar la lluvia ahí está también vemos la parte del frente también ahí está la otra cruz que los dos los dos son visitados por los devotos de Ascope de otros lugares que vienen cada primero de mayo a celebrar estos son los lugares digamos así turísticos que siempre son visitados la mayoría cuando vienen de viaje pues dice vamos a vamos a Ascope vamos a la cruz la cruz de botija tomando fotos también la laguna de San Bartolo ahí están incluso ahí pueden observar ustedes dice primero de mayo vamos a subir vamos a subir vamos a subir aquí ahí pueden observar estamos desde arriba viendo observando también acá vemos podemos subir un poco más ¿no? y algunos de San Antonio están ya como son las 12 del mediodía bajando a sus lugares aquí está la cruz dice primero de mayo de 1928 recuerdo dice que dice ahí que se ha pintado ahí vemos este es con un ladrillo también se ha puesto o sea este lugar es convocado ustedes pueden observar que hay rastros de velas que vienen siempre con sus velitas ¿no? estos lugares son convocados por los agricultores de ese sector ¿no? ahí pueden ver la mayoría de gente dice que aquí existe una huaca que está todavía por inscribirse ¿no? en los registros de lugares turísticos ¿no? bien este es el camino que nos conduce hasta la cruz de Botija ahí vemos una persona que ha venido hasta aquí a tomarse fotos hola ha venido a la cruz de Botija a visitar así es así es aquí Ascope tiene muchos sitios muy bonitos les invito a toda la provincia de Ascope a visitar a la cruz de Botija a la laguna San Bartolo y muchos sitios que las riquezas que tiene aquí Ascope un abrazo y un saludo muy fuerte para toda mi gente de Ascope ¿cuánto tiempo no vienes aquí a este lugar? bueno estoy más o menos he regresado después de año y medio pero no he visitado recién he venido a visitar después de seis años ¿y dónde estás tú? ¿en qué lugar? bueno yo resido en Madrid en España y viene siempre de temporadas exactamente a visitar a la familia y a los buenos amigos ¿tu familia son agricultores? exactamente mi padre ha sido agricultor y mi familia siempre va al campo a la chacra y a eso se dedican y siempre vienen aquí a visitar pues sí así es la cruz de Botija a la cruz de Botija muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera ser piedrecita piedrecita del canal quisiera ser piedrecita piedrecita del canal para que tú te trompieses cuando vienes a olvidar para que tú te trompieses cuando vienes a olvidar y vienes a dudar para que tú te trompieses y vienes a dudar las flores Si esto te digo cantando, tú recordarás llorar Si esto te digo cantando, tú recordarás llorar Mujercita traicionera, cómo le estarás pasando Mujercita traicionera, cómo le estarás pasando Un saludo especial para mi pueblo a su hermano Un cariño Un saludo especial para mi pueblo a su hermano Caminemos, caminemos largo Mujercita traicionera, cómo le estarás pasando Mujercita traicionera, cómo le estarás pasando Mujercita traicionera, cómo le estarás pasando